Espeso por mí. Ah, sí, Dios. Por eso, se balancea. Si así el cúre, le das un más para otro, ¿por qué no le das un cabrón a un shemazan? Estamos en Perashat Pekudé. Perashat Pekudé, la última Perashat del Zéfer, Shemot. Y el tiempo, el tiempo nos da fuerza. El tiempo nos da fortalecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en Shabbat Hasak. ¿Hasak? ¿Hasak? En el que nacimos, decimos, Hasak, Hasak, Benitz Hasek. Sefaradín no dicen. Pero cuando nosotros terminamos, si vos te fijás, al final de la Perashat, de cada Perashat del Zéfer, dice abajo, Hasak, Hasak, Benitz Hasek. Porque es el último Shabbat de cada libro. El último Shabbat de cada libro, el Balcoire, Balcoire, claro, dice lo último con una tonada especial. Y entonces, cuando él terminó de decir la última frase, toda la gente, todos se paran. Hasak, Hasak, Benitz Hasek. Fuerza, fuerza y nos fortalecemos. Entonces, por eso se llama Shabbat Hasak. Que en Hasak, después de la lectura de la Torah, decimos, al final de cada Jumash, decimos, Hasak, Hasak, Benitz Hasek. Nos vamos a fortalecer. Así trae el Debush, pero es una costumbre, es que nací, sefaradín no dicen. Y, como dijo el Rabí Zev, Mi Sabris, Segezalibraja, en nombre de Rabí Aarón, Mi Chernóbil, Segezalibraja, Que si la persona se fortalece una vez y otra vez y no desespera, Entonces, se va a ser merecedor de fortalecerse. Cuando yo pongo fuerza y pongo fuerza, yo me fortalezco una y otra vez, Ayem, si yo no me caigo y yo no me dejo caer y no me desespero, me va a llegar que Akash Yorju me va a poner su mano, con su mano nos va a ayudar y nos va a fortalecer desde el cielo. Y está escrito en la tefila. En la tefila nosotros decimos, en una parte de la tefila, en Shachrit, y en algunas otras partes también, Ayem Melech, Ayem Malaj, Ayem Imloch Leolam Baed, decimos, Ayem es Rey, Ayem fue Rey, o sea, Ayem reinó, Ayem reina, Ayem reinó, y Ayem va a reinar por toda la eternidad. Muy bien. Aparentemente acá hay un problema en el orden. ¿Por qué? Porque primero tendremos que empezar a decir, Ayem Malaj, que Ayem reinó al pasado, después el presente, y después el futuro. Y después el futuro. Y por qué decimos primero presente, después pasado, y después futuro. Hay una explicación al respecto, que la principal prueba de la persona es creer que Ayem reina, que reina ahora. ¿Por qué? Porque hay muchos que te van a decir. Hay muchas personas que te van a decir. ¿Está bien? Lo que pasó, pasó. Todo está ya sabido, lo que pasó, ¿no es cierto? Todo sabido y todo calculado por el cielo. Calculado por el cielo. Y así también, o sea, lo que pasó. Ayem reinó. Muy bien, ya reinó. Y también el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro no nos preocupamos y tenemos nuestra fe, que seguro Ayem y Baraj nos va a ayudar. Ayem va a ayudar. Y esto, esto es muy importante. Esta es una fe muy importante. No vamos a negarlo. Es muy importante. Pero, 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 lo que más hace falta preocuparse es recordar el presente. ¿Por qué? Lo que me pasa ahora, en este momento, que fulanito vino y me hizo un daño. O el otro, ¿qué me hizo? Se enojó conmigo y me gritó. Y que está bailando sobre mis, sobre mis tobillos, qué sé yo. Eh, todo esto, lo que, esto, tenemos que saber que esto lo está haciendo Ayem. Lo está haciendo ahora. Porque Ayem reina ahora. Y todo lo que me está pasando ahora, que esto es lo que a mí me hace hervir, no me tiene que hacer hervir, porque esto lo está haciendo Ayem por alguna cosa. ¿Por qué? Porque esta es la principal prueba que, y, que estamos pasando, es la prueba del presente. Por eso hace falta poner primero Ayem Malaj. Ayem reinó. Primero, para que sepamos que, ahora, este es el momento de fortalecernos más. Y explicó, sobre esto, eh, de acuerdo a un hecho que nunca ocurrió. así lo explicaron un hecho totalmente imaginario, que la persona que quiere, una persona se quiere, se quería enrolar en el gobierno ruso. y entonces, el ejército, los oficiales del ejército, antes de, antes de aceptarlo, lo van a probar. Van a probar su honestidad. La honestidad del soldado con el rey, con el emperador ruso. Entonces, empiezan a hacerle preguntas. La primera pregunta, si él está dispuesto a entregar y renunciar a su casa por el emperador. El hombre piensa un poquito. Dice, sí, muy bien, yo estoy dispuesto a entregar con todo mi corazón, corazón completo, entrego mi casa. Muy bien. Vienen a la segunda pregunta y le preguntan si él está dispuesto a entregar sus campos. Va a entregar sus campos al reino por el emperador. Si el emperador se lo pide, piensa un poco y dice que sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora viene la otra pregunta más. También usted está dispuesto a entregar sus vacas, sus ovejas al emperador por el honor al reino. Y, también contesta que sí. Hasta que le preguntan después si él está dispuesto a entregar sus gallinas. A su gallo, perdón. A un gallo que tiene. Si él lo va a entregar al rey. Y ahora, el hombre le dice, no y no. No, 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 no. El gallo no. El gallo no. El gallo no. El gallo no. Cuando escucharon esto, lo mandan directo a su casa. Directo. ¿Por qué? Porque ese no es un hombre digno para estar en el ejército del rey y servirlo. Y estar en su ejército. ¿Por qué? Porque no son esto con el rey. Al rey hay que entregarle todo. Hasta que el hombre, hasta que el hombre no está dispuesto a dar todo por el reino. Muy bien. El hombre vuelve a su casa y le preguntaron, la familia, le preguntó, decinos, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo es que aceptaste darle todo al rey? Todo al rey. Y solamente el gallo. El gallo que es lo más lo más barato, lo que tiene menos valor, eso no aceptaste, no aceptaste separarte de tu gallo. Y el hombre le dice, casa no tengo, campo tampoco tengo, vacas y ovejas tampoco tengo. Entonces, ¿qué problemas tengo yo en dárselo todo al rey? Yo le doy todo lo que no tengo, se lo doy al rey con todo mi corazón. Pero el gallo que no me lo toque. Claro. Y entonces, porque lo que yo no tengo, no tengo ninguna dificultad para darlo, porque no lo tengo. Por supuesto. Entonces, con toda alegría, con toda mi alegría se lo doy al rey. Pero, el gallo es lo único que yo sí tengo. Entonces, esto de ninguna forma, de ninguna forma yo estoy dispuesto a entregar al rey algo que es mío. De la misma forma, la misma forma, el pasado, el pasado ya pasó. El pasado, pasado pisado, pasado pisado, muy bien. El futuro, todavía no lo tengo. Por ser. Entonces, yo puedo decir que en el futuro, Allem me va a mandar esto y yo, sí, esto te lo voy a dar, esto también te lo voy a dar, esto también te lo voy a dar, no tengo nada de igual. Entonces, no hay problema, todo en el futuro, todo lo puedo dar. Entonces, es muy fácil decir, Allem Malaj, y Allem Inblog, que Allem reinó y que Allem va a reinar por la eternidad. ¿Y qué pasa con la vida? Pero el presente, que yo sí lo tengo, lo que yo tengo acá, yo tengo esta lapicera, ¿sí? Y esto yo lo tengo, y es mío. Entonces, ahora si vos me la pedís, yo no te la voy a dar, es mío, punto. Porque la quiero para mí, porque no traje otra, es la única que traje. Pero el futuro va a ser mía. Bueno, yo te la voy a dar, no importa, yo te la doy, yo te quiero mucho y te la voy a dar. Por eso, por eso, en este caso, tenemos la elección. ¿Cómo yo voy a ir por el lado bueno o por el lado malo? Y con esto, con esto vemos, la guerra, lo principal de nuestra guerra. Por eso hace falta decir, primero, a Yem Melech, a Yem Reina. ¿Para qué? Entregarnos el presente a Coyorju. Esto es lo que tenemos que hacer.